Buenas chicos Hey como están androes Buenas chicos como están y espero que sepan bastante bien El día de hoy les voy a traer un nuevo video Y pues nada chicos en esta ocasión estoy super contento Chicos porque el día de hoy les vengo a traer un video Un poco salido normal pero la verdad es que La emoción está en si chicos igual que Todos los videos y en esta ocasión chicos vamos a Hacer un test de rendimiento En minecraft pokedition de un nuevo dispositivo Del canal chicos este dispositivo la verdad Es que no se consiguió de la noche a la mañana Ni tampoco es de que Ay el android lo trae para presumir no Solamente quiero probar chicos porque yo se que muchos de ustedes Que les gustaría adquirir este dispositivo Y tal vez pues quieran ver como funciona el minecraft pokedition Al igual que también para que miren la calidad Que va a haber en los próximos videos porque ni siquiera lo he probado Osea solamente configure mas o menos Las configuraciones que tengo ahí en la pc En el otro dispositivo con el que grabo Y se los puse este dispositivo De android de que dispositivo estas hablando Estoy hablando chicos de el samsung galaxy S8 chicos El S8 plus y pues vamos a probarlo Vamos a ver que tal como les digo no se Ni siquiera como se comporta el dispositivo A lo mejor sea una mierda A lo mejor sea muy bueno No se chicos pero bueno Se supone que debe correr bien Asi que vamos a darle chicos Y les quería comentar de que todos estos cambios Todas estas mejoras chicos Son para ustedes Son para que tengan mejor calidad Para que ustedes puedan lo que he dicho gozar De videos sin lag Porque ya saben que la Antigua Se pasa en todos los dispositivos Todos los dispositivos Mientras mas antiguos Se vayan haciendo chicos Se les hace mas dificiles Ejecutar las aplicaciones Porque las actualizaciones Cada vez que una aplicación Se va actualizando Se va haciendo mas pesada Y pues nada Pues estamos aqui Ya nos vamos de ese rollo Y vamos a darle Que yo se que es lo que ustedes quieren Chicos Como les digo Vamos a darle en crear mundo Me estan preguntando Mucha gente de que Que telefono Utilizo en mis videos Y todo eso Y esto tambien puede quedar Como preguntas y respuestas Para la gente Que pues en si tiene esa curiosidad Chicos Es este el dispositivo Que utilizo chicos Y que vamos a empezar A utilizar en el canal Tal vez no lo utilice de full chicos Porque no se No se A lo mejor no me hallo Pero si les digo chicos De que los voy a estar utilizando En muchos videos Y pues nada Como les digo Aqui tenemos el minecraft edition Vemos una fluidez muy buena Pero bueno Vamos a ponerlo a prueba chicos Vamos a ponerlo a prueba Este dispositivo Vamos a ver si lo podemos quemar Y pues nada chicos Vamos a darle por aca Ok Vamos a darle en video Vamos a ponernos en primera persona En brillo Yo siempre el brillo lo pongo a tope Esto se me hace como muy No Esta bien O si Asi se me hace No Pero bueno Vamos a ponerlo Un poquito mas Asi en medio En medio esta bien Ok Vamos a ponernos tambien El fog un poquito menos Y vamos a ponernos el chunks A tope chicos A tope A tope A que se queme Tenemos todos los graficos El maximo Y en si Si vemos un Pues se comporta bastante bien Como les digo Ahorita minecraft edition Esta super buggeado Como pueden ver Todo lo carga perfectamente No hay problema alguno Obviamente yo no voy a grabar A tanto Aparte chicos Le tienen que meter De que ahorita estoy grabando Creo que tengo multitareas Porque realmente No he cerrado las otras tareas Y en si le estamos dando Pues un buen uso Al dispositivo Como pueden ver A ver Vamos a ver Que pasa A ver Vamos a darle Como pueden ver Ahí los chunks A ver como corren Si Corren bastante bien Obviamente Ya saben que minecraft edition Por el momento No esta del todo Optimizado Y pues nada chicos Me estaban diciendo Que este dispositivo Ahorita es uno de los mejores Que hay Y todo eso Y pues yo realmente Fue por lo que me convencio Porque quería un dispositivo El cual pudiera grabar Perfectamente Para que ustedes tuvieran La calidad que merecen Y pues también chicos Con este dispositivo Pues también me va a servir Para jugar otros juegos Como Clash Royale Que me estaban pidiendo mucho Que yo no tenia la posibilidad Es que mi tabla chicos Esta muy grande Para jugar Clash Royale Clash Royale es como Para mas chico Y pues esto me sirve mejor Al igual que también Pues ya ocupaba Bastantes cosillas Ocupaba un dispositivo En si un teléfono Porque yo siempre chicos Les he dicho Yo siempre he jugado Minecraft Edition En tablet Realmente nunca me ha llamado La atención en teléfonos Si he tenido teléfonos Pero nunca los utilizo Y pues vamos a ver Si este teléfono Me logra enganchar Para seguir jugando En teléfono O a lo mejor Me regreso a la tablet Pero bueno Como pueden ver chicos El rendimiento Esta bastante genial Lo tenemos todo a full chicos Ahora vamos a bajar A una calidad Pues básicamente Yo digo que es como razonable A ver Dejen solamente Hago esto por acá Vamos acá en settings Y vamos a cambiar Las configuraciones chicos Vamos a ponernos acá en video Y vamos a poner La configuración La mínima chicos No la mínima Vamos a poner 6 O 5 Realmente no hay diferencia Yo siempre lo hago Con 5 chicos Para que se mire más fluido Y podemos ver Un cambio abismal chicos Un cambio Totalmente loco Como les digo Tengo todo en full chicos Y esta super loco Me estaban diciendo Estuve preguntando Ahí por twitter Que si no me siguen En twitter chicos Síganme Porque vamos a estar Publicando fotos Como estas Una de las cosas Que quiero traer también Es Pues básicamente Que les quiero decir Ah chicos La gente que no ha participado En el sorteo Como les digo Hagan los pasos Si no terminan de participar El sorteo ya se viene Así que si no han participado En el sorteo Que tenemos en el canal Vas a decir Ando y que sorteo Tenemos un sorteo De Clash Royale De gemas Básicamente Puede ser lo que quieras Porque si ganas Vas a ganar una tarjeta De la Google Play O de la Play Store Dependiendo de tu dispositivo Y de ahí Nosotros vamos a lo que diciendo Ustedes pueden comprarse Gemas de Clash Royale Pueden comprarse lo que ustedes quieran Un juego Lo que sea Y pues la verdad es que está súper genial Y no te pierden la oportunidad O sea es gratis O sea no tienes que hacer casi nada Así que ve a participar Si no lo has visto Para entrar al sorteo Solamente busca ahí En los videos anteriores El video del sorteo De Clash Royale Y pues nada chicos Vamos a darle por acá Pues si como les digo chicos No se la guía casi Yo digo que con más TNT Cualquier dispositivo se traba Así que pues eso Ni hay que probarlo O sea ya sabemos Que eso va a pasar Y pues nada chicos Como les digo Va bastante bien Hasta el momento pues Está padre el teléfono chicos Lo recomendaría Es un teléfono bonito chicos Es un teléfono que está Está O sea ese que Pues si O sea está padre Pero pues como les digo O sea no hay diferencia En muchos teléfonos Como les digo Solamente por rendimiento Y algunas características Pero si Está padre chicos El dispositivo Como les digo Si ustedes quieren ver Más a las especificaciones Se las voy a dejar En la descripción Al igual que también Ustedes la pueden buscar Chicos como les decía Solamente busquen Samsung Galaxy S8 Plus Y ya les va a aparecer Las características Por si estás interesado En adquirir este dispositivo Ok Bueno chicos Muchas gracias Y pues adiós ¡Wua!